En una entrevista con Enlace Noticias, Williton Palacio Delgado, padre de Angelina Palacios, una destacada atleta barranqueña de judo, habló sobre el proceso que su hija ha llevado en este deporte y la falta de espacios adecuados en la ciudad para su entrenamiento. Actualmente ella se encuentra entrenando en la ciudad de Bucaramanga porque aquí no tenemos entrenador para que nos la prepare. Actualmente ella entrena doble jornada en la ciudad de Bucaramanga, mañana, noche, para continuar con el objetivo que ella se propuso. Palacio Delgado mencionó las competencias en las que Angelina ha participado, tanto a nivel nacional como internacional. Destacó el esfuerzo y la dedicación de su hija para representar a Barranca Bermeja en cada torneo y la importancia de contar con el apoyo de la comunidad en su carrera deportiva. Hoy se encuentra en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, donde ayer consiguió medalla de oro en la modalidad caetes, donde esperamos que en Perú pueda volver. Hoy también compite en la categoría junior, que es la categoría sub-23. Ya mañana descansa, esperar la competencia de los mayores que comienza el sábado en Guayaquil y el 15 de julio para Perú. Perú es la otra competencia para ir cogiendo nivel para que llegue al mundial, obviamente con un buen registro de combates. Willington Palacio Delgado aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje a la ciudadanía, de los jóvenes interesados en practicar judo. Destacó los logros que este importante deporte ha traído a la ciudad y animó a aquellos que deseen seguir los pasos de su hija a no rendirse y buscar oportunidades para perseguir sus sueños. Los jóvenes que quieran aprovechar ese deporte, las puertas del gimnasio de judo están abiertas para que puedan ir y puedan participar y puedan desarrollarse en sus actividades físicas y si les gusta, pues pueden llegar a donde está mi hija en el nivel que ella está. Ahí tenemos varios atletas que han participado a nivel nacional, todavía no hay internacional, ya participaron también y donde también obtuvieron medalla de plata y bronce. La historia de Angelina Palacios es un ejemplo de dedicación y perseverancia en el mundo del judo y resalta la necesidad de contar con espacios deportivos adecuados en Barranca Bermeja para el desarrollo de talentos locales.